...y sus respectivos presidentes recibieron la erradicación de 36 cargos por alegada evasión contributiva y apropiación ilegal de fondos públicos. Así lo denunciaron la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Costa Febo, y el secretario de Justicia, César Miranda, quienes a su vez anunciaron la creación de un TAC Force para identificar, procesar criminalmente y civilmente a los evasores contributivos. Los presidentes de ambas firmas responden a los nombres de Oscar Juegue Avello y Javier Juegue Avello. Ambos dejaron de remitir en el IBU un total de 1.2 millones de dólares. Así lo establecieron los secretarios de Justicia y Hacienda en conferencia de prensa en la mañana de hoy, en una investigación que comprende desde el año 2009 hasta el 2012. ¿Qué impacto yo le quiero dar a mi negocio? Si no envío el pago, va a tener consecuencias. Consecuencias tan graves como el cargo criminal, consecuencias tan graves como tener que entrar en un proceso de autodefensa por el tiempo que eso conlleve, el riesgo de tener que ir a prisión. Y yo creo que ese es el mensaje que cada uno se tiene que imponer a sí mismo. Pero esto no es todo. En momentos en que el país atraviesa por una difícil situación fiscal en el que evasores se quedan con dinero del pueblo, ajustes el cinturón porque Hacienda mantiene sobre 100 investigaciones abiertas para potenciales referidos de justicia y cerca de 40 casos en etapa avanzada. Esto manda un mensaje bien fuerte de que aquí todos tenemos que ayudar en este problema, en este asunto, en esta difícil situación fiscal, incluyendo los negocios, remitiendo las contribuciones. ¿Nosotros los nuevos negocios son Hacienda, hay de tal, son restaurantes, son... Hay de todo, hay de todo, hay de todo. En su momento cuando, de nuevo, Hacienda remite esto a justicia. Justicia hace su trabajo. No necesariamente todo lo que yo remito a lo mejor termina erradicación de cargos, a lo mejor ellos entienden que no se configuró un delito. Se ha organizado un equipo de trabajo especial compuesto por tres fiscales de la División de Delitos Económicos y un abogado de confiscaciones del Departamento de Justicia y otros agentes especiales de divisiones, tanto en Justicia como Hacienda. Esta iniciativa que estamos teniendo del Departamento de Hacienda y del Departamento de Justicia es, que yo recuerde, la primera que se da en este tipo de parámetro de recolección de impuestos. En la medida en que tengamos éxito, y entiendo que vamos a tener éxito, muchos alcaldes están llamando para darnos información de la gente que no paga el IVO en sus municipios. Ellos conocen los negocios mejor que nadie. Así que, sencillamente, esta investigación se va a ir ampliando. Hacienda tiene los recursos. Vamos a estar trabajando en equipo. Y lo que quiero señalar es que, por primera vez en la historia que yo recuerde, se da esta conjunción de esfuerzos. Finalmente, la Secretaría de Hacienda informó que personal de la agencia que dirige ha entrado en negociaciones con firmas de sólida experiencia que estarían evaluando el sistema contributivo del país. Como parte de este trabajo, se va a mirar no solamente lo de Sales Tax, IVA, IVU, lo que sea, sino se va a mirar también el tema de Corporate Income Tax, sobre todo a la luz de las medidas que, como ustedes saben, tuvimos que aprobar cuando se aprobó el presupuesto, todas las medidas que aumentó la patente nacional y todas las demás. Van a estar mirando eso para traer una recomendación de cuál es el sistema que Puerto Rico, hacia dónde se debe mover. Yo creo que los parámetros es que sea un sistema, primero que traiga los recaudos que el gobierno necesita.